Si la ven por ahí, díganle por favor, que cada día muero un poco más sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Si la ven por ahí, díganle por favor, que lento pasa el tiempo sin su amor, sin ella Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro y no miro salir el sol Díganle que ya no puedo más con esta soledad 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 Tú me has hecho tanto mal, sin razón me has engañado. Me dejaste un puñal en el corazón clavado, y dijiste que en verdad, era yo lo más amado. Más tu engaño descubrí, te burlaste tú de mí, pues con otro te has marchado. Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo. Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo. Y tú más que atrase de olvidarte mi amor, estarás por siempre en mi corazón. Y dijiste que en verdad, era yo lo más amado. Más tu engaño descubrí, te burlaste tú de mí, pues con otro te has marchado. Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo. Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo. Y tú gozando, y tú viviendo, y yo llorando. Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo. ¿Qué le vas a dar a él si a todo me lo diste a mí? Si en tus ojos no hay amor, si en tus brazos no hay calor Dime qué le vas a dar a él Si el calor de tu alma me lleve Y el sabor de tus labios de miel Si me entregaste tu candor, si todo me lo diste a mí Y ya nada tienes para él Dime qué le vas a dar Si ya tengo de ti lo mejor Si el recuerdo de mí vive en ti Y en tus noches yo tu sueño soy De seguro me vas a nombrar Cuando fingas entregarle tu amor Y por mi nombre lo vas a llamar Porque no le tienes nada que dar ¿Qué le vas a dar a él si a todo me lo diste a mí? Si en tus ojos no hay amor, si en tus brazos no hay calor Dime qué le vas a dar a él Si el calor de tu alma me lleve Y el sabor de tus labios de miel Si me entregaste tu candor, si todo me lo diste a mí Y ya nada tienes para él Dime qué le vas a dar Dime qué le vas a dar Si ya tengo de ti lo mejor Si el recuerdo de mí vive en ti Y en tus noches yo tu sueño soy De seguro me vas a nombrar Cuando fingas entregarle tu amor Y por mi nombre lo vas a llamar Porque no le tienes nada que dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concientes los dos De un día fracasar Arriesgamos todo Pues para ganar la felicidad Habría que jugar Sin limitación Nos dimos los dos Nos dimos los dos El mismo cariño Sin miedo al dolor Sin miedo a perder Por querer ganar ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si tú lo sabías Si yo lo sabía ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Que te vaya bien Que te vaya bien Que me vaya bien ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si tú lo sabías Si yo lo sabía ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Para que llorar, que me vaya bien, que me vaya bien, para que llorar Ven mi amor, acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Mi corazón no quiero, amores baratos no son para mí Entre el cielo y el infierno estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera voy muriendo La nostalgia me ha tendido su amistad Entre el cielo y el infierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Oye, si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Quizá mañana una flor Estén marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Cuando llega un adiós Esto suele sufrir Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda un adiós 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 Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Y los días felices Solo queda un adiós Solo queda un adiós Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti No puedo negar que yo estoy Loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin fin yo viviría Lleno de mi elancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Mujer Es amor Que vive con tu nombre apuesta en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre apuesta en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi mujer Mojado Tengo el pecho mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos No fue la lluvia Saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Si acerca mi partida Tú sabes Que en verdad Que en verdad nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Pero al final Nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te he querido Siempre te querré Adiós Yo sé que Tú eres todo Para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos O saber Saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Y él Si acerca mi partida Y ya Aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarre Si acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Y él Si acerca mi partida No, no me pidas Por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos Nos tendremos que amar La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella Que nos bendice La media guía del cielo La media guía del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Si quiere Dios No te disgustes Si es que escuchas Mi canción De lo contrario Quiero que escuches Amor Y a veces pienso Que un esión me llamará Pero presiento Que sin ti Es mi final Sé que te enfado Siempre que te hablo De amor Y que no entiendes Ni te importa Mi sufrir Pero mis labios Solo puedes pronunciar Tu dulce nombre Es lo que saben decir ¿Por qué te opones En brindarme Tu cariño? ¿Por qué te empeñas En hacerme Quieres más llorar No te das cuenta Que eres sol De mis tinieblas Quieres la luz Y alumbrará Mi oscuridad De mis tinieblas Quieres más llorar De mis tinieblas Quieres más llorar De mis tinieblas ¿Por qué te empeones en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en hacerme más llorar? ¿No te das cuenta que eres sol de mi tiniebla? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? 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 ¿Vas a extrañar lo sincero de mi amor? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en brindarme? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? 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 Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras digo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Y solo estás conmigo Por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira Sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Usaste de testigo A un dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Aunque mentiras vivo Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres Si fuera el mago del tiempo Tan solo un momento para volverme a mirar Y en tus lindos ojos y tus labios tan rojos Volver a besar Todos los días me pregunto Si tú me recuerdas como yo a ti Si aún existe en tu alma Aquel juramento de amarnos hasta el fin Tan solo el recuerdo ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol en cada atardecer Me muero de ganas por verte otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estará Y en mi corazón vivirás Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides que no me olvides Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí Y otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Te vuelvo a ver cerca de mí Te vuelvo a ver cerca de mí otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estará Y en mi corazón... Paré Paré Hasta cuando usted quiere mandar y cambiar mi vida Paré Mis deseos y sus voluntades están divididas La soledad está matando, sofocando a nuestra pasión Usted paré Libere Libere Mi corazón Si fuera una o dos veces no molestaría Celos y algunos defectos todo el mundo tiene Más cuando un amor se rompe Se pasa de la cuenta Quedaste como yo queriendo a nadie a quien amar Si fuera falta de cariño yo lo entendería Más todos mis pensamientos fueron para usted Solito vi llegar la noche, vi salir el día Y se fue mi alegría que tenía de vivir Un gran amor No es así Usted se esconde de usted dentro de mí No es amor Tiene que entender De una vez que yo lo he hecho para usted Si fuera falta de cariño yo lo entendería Más todos mis pensamientos fueron para usted Solito vi llegar la noche, vi salir el día Solito vi llegar la noche, vi salir el día Y se fue mi alegría que tenía de vivir Un gran amor No es así No es así Usted se esconde de usted dentro de mí No es amor No es amor No es amor Tiene que entender No es amor No es amor Tiene que entender No es amor No es amor Y no es amor Usted fare, libere a mi corazón Te elegiré otra vida si me lo proponen Sería un honor el mío volverte a abrazar Y no sé en qué momento pudiste encontrarme Sin duda ha sido la mejor casualidad Me besas como si nada Yo siento como si todo Y es que solo con mirarte Vas tapar, contestarte Cuánto quiero estar contigo Nada se ve complicado Y no sé si habías notado Que contigo quiero estar En esta y treinta vidas más Te mereces lo más bonito de mi parte Voy a cuidar de ti antes de mí Quiero ser tu pasado, presente y futuro Y en los momentos duros de estar para ti Llegaste así de la nada Y te convertiste en todo Lo que siempre había soñado El destino tenía escrito Mi futuro de mi futuro de tu lado Nada se veía soñado Nada se ve complicado Y te vuelva una eternidad Y te vuelva una eternidad Y te vuelva una eternidad Locos, locos enamorados Perdidos en la magia del amor Las noches contigo Las noches contigo Son interminables Estando a tu lado Me olvido de todo Y soy muy feliz Y soy muy feliz Aún así Si estás conmigo Siento tu abrigo Muy cerca de mí Si soy donde estoy Te miro en mis sueños Te miro en mis sueños Con tu alegría Y tus ansias de amar Dándole amor A mi corazón Locos Enamorados Enamorados Estamos Tú y yo Estoy más lindo Que me ha pasado A mi corazón Enamorarme De ti Sin ti La vida La vida No podría ya vivir No he acostumbrado Estar a tu lado Y ser tan feliz No creo que pueda Vivir sin ti Locos Enamorados Enamorados Lo más lindo Que me ha pasado Que me ha pasado A mi corazón Enamorarme De ti Sin ti Sin ti La vida No podría ya vivir No he acostumbrado Estar a tu lado Y ser tan feliz No creo que pueda Vivir sin ti ¡Gracias! ¿Por qué me enamoré de ti? Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar O solo era miedo a la soledad ¿Por qué me tuve que fijar? ¿Por qué me enamoré de ti? En alguien que me hiciera tanto mal Yo solo buscaba un poco de amor Y encontré todo un mundo de dolor ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor ¿Por qué me dejaste soñar? Y hasta me hiciste creer Era todo para ti Me desplazaste el corazón Verán ganas de llorar ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Tienes ganas de llorar Te llaman de llorar Te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor, te llamo. Perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias del que está a tu lado. Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Te llamo, esta será mi despedida, solo quería que tú supieras. Te llamo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias del que está a tu lado. Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Esta es la historia de mi novia, con la que yo me pensé casar. La muchacha pobre de la historia, la novia buena que me supo amar. Flor era su nombre y me quería, su primer amor yo le enseñé. Éramos felices, pero un día, por una niña rica yo la abandoné. Flor, soy el más tonto de los hombres, yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor, mi novia pura, mi querida flor. Una mañana hasta mi puerta, su madre me vino a decir, que su hija Flor estaba muerta. Y este recado me dejó al partir. Eres lo único que tengo, que voy a hacer si tú no estás. Guárdame siempre en tu recuerdo, nunca en la vida nos veremos más. Flor, mi bella flor, soy el más tonto de los hombres, yo no merezco ni tu nombre, yo no merezco tu perdón. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor, mi novia pura, mi querida flor. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor. Flor, mi bella flor, esa mujer fue una aventura, tú eras mi amor. Y con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada. Si un día llegas a quererme, todo yo te estoy queriendo, ser el hombre más feliz. Toma, recibe estas rosas rojas. Con ellas quiero confesarte que estoy locamente enamorado Sí, enamorado de ti Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Si no te digo te amo que ya necesito verte Recibes las rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte que mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Tome el teléfono y te llamé Estaba muy nervioso No sé por qué No quisiste contestarme No quisiste contestarme Y lloré De una cita que dijiste La olvidé Somos tú y yo Una cosa escondida Una esperanza perdida Eso somos tú y yo Somos tú y yo La pareja sin destino Sin vereda ni camino Lo que llaman El amor Tome el teléfono y te llamé Tome el teléfono y te llamé Estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Estaba muy nervioso No sé por qué No sé por qué No quisiste contestarme Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré En la cita que dijiste La olvidé Somos tú y yo Una cosa escondida Una esperanza perdida Eso somos tú y yo Somos tú y yo La pareja sin destino Sin vereda ni camino Algo que llaman el amor Somos tú y yo Una cosa escondida Una esperanza perdida Eso somos tú y yo Somos tú y yo La pareja sin destino Sin vereda ni camino Lo que llaman el amor Somos tú y yo Una cosa escondida Una esperanza perdida Ya rompiste tus cadenas Prisionera Ya no hay que te detenga Ya te vas Te libraste ya de mí La verdad yo nunca fui Acelero solamente Quien te amó Ya rompiste tus cadenas Prisionera Cuando quieras alejarte Déjame Con cadenas de papel No te voy a detener Se rompió el contrato cruel Se rompió el contrato cruel Que nos unió Eran de papel Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse Tus cadenas Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse Tus cadenas Ya rompiste tus cadenas Prisionera 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 Cuando quieras alejarte Prisionera Prisionera Eran de papel Tengo ganas de tomar y olvidar la decepción y el vino quiero ahogar el dolor de tu traición. Nunca pude imaginar que ibas a pagarme así, con desprecios y maldades, el amor que yo te di. Hoy me voy a emborrachar y olvidar la decepción. En el vino quiero ahogar el dolor de tu traición. Voy a buscarme otro amor que me sepa comprender. Que me enveje el corazón, que me quieran de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me voy a emborrachar y olvidar la decepción. En el vino quiero ahogar el dolor de tu traición. Voy a buscarme otro amor que me sepa comprender. Que me entregue el corazón, que me quiera de verdad. Jamás podré olvidarte, vives dentro de mi cariño. Amor. Amor, te necesito, y si quieres te lo grito, te quiero. Amor. Amor, jamás podré olvidarte, aunque pase mucho tiempo, lo juro, mi amor. Amor, jamás podré olvidarte, jamás podré olvidarte, jamás podré olvidarte. Con tu recuerdo en el alma Así camino en la vida Con tu recuerdo en el alma Casi la tengo perdida Te necesito amor Vuelve conmigo Jamás podré olvidarte Aunque pase mucho tiempo Lo juro, mi amor Jamás renunciaré Jamás, jamás renunciaré Con tu recuerdo en el alma Así camino en la vida Con tu recuerdo en el alma Casi la tengo perdida Te necesito amor Vuelve conmigo Con tu recuerdo en el alma Así camino en la vida Cartero Para mí, ¿de quién será? Amor Te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa Y me siento muy mal por eso Como quisiera devolver el tiempo Como quisiera devolver el tiempo Para darte el cariño Y me siento muy mal por eso 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 Sola Vives hoy Vives hoy un recuerdo Que tanto añoras Despreciaste un cariño Que ahora imploras Y muy triste y callada Tú vives sola 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 Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora comprendes Que mi ausencia No has podido llenarla Y vives sola Sola Perdóname Por los detalles tan bellos Que no supe, Manora Perdóname por esos días Que tanto sufriste Y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón Son testigos de mi arrepentimiento No sabes Cuanto me haces falta Sola Sola Y tú te avergonzabas De mi presencia Pero ahora comprendes Que mi ausencia No has podido llenarla Y vives sola 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 estás en tu casa Muy triste y sola Muy triste y sola Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Vuelvas a mí Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo ser No puedo más Vivir sin ti No puedo más Vivir sin ti Dejarte ir Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz No soy feliz No soy feliz Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No puedo más No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Me da Te vengo a dar ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? De veras que no entiendo ¿Por qué tantos desprecios Cuando andas junto a mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Tal vez cuando te enfadas Es cuando me das alas Pa' que te saque a divertir Más yo te digo a ti ¿Por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto Tú piensas que te aguanto Lo que haces contra mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? Si no me das cariño No seas mala conmigo ¿Por qué me haces sufrir? 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 Si no me haces sufrir a ti, ¿por qué me haces sufrir? Si es por quererte tanto, tú piensas que te aguanto lo que haces contra mí, ¿por qué me haces sufrir? Si no me das cariño, no seas mala conmigo, ¿por qué me haces sufrir? Adiós, nos fijimos, adiós, pero tú, no, no podrás olvidarme Adiós, nos fijimos, adiós, pero amor, no, no podrás liberarte Nunca olvidarás los besos que nos dimos, nunca olvidarás el juego que sentimos No, amor, no podrás olvidarme Nunca olvidarás las noches que vivimos, nunca olvidarás que muchos años quisimos No, amor, no podrás olvidarme Adiós, nos fijimos, adiós, pero amor, no, no podrás olvidarme Adiós, nos fijimos, adiós, pero amor, no, no podrás olvidarme Nunca olvidarás los besos que nos dimos, nunca olvidarás el juego que sentimos No, amor, no podrás olvidarme No, amor, no podrás olvidarme Nunca olvidarás los besos que nos dimos, nunca olvidarás el juego que sentimos No, amor, no podrás olvidarme No, amor, no podrás olvidarás el juego que sentimos No, amor, no podrás olvidarás el juego que sentimos Así como nunca en mi vida No, amor, no podrás olvidarás el juego que sentimos No, amor, no podrás olvidarme Nunca pensé Nunca pensé En enamorarme Así de ti No imaginé Que llegaría A amarte tanto Si yo siempre decía Que nunca jamás Me volvería a enamorar Pero al conocerte Todo cambió para mí Por ti Por ti vuelvo de nuevo A creer en el amor Y en verdad Moré De ti Como nunca En mi vida Pero ahora Tengo miedo De perderte De perderte Hoy que por fin Encontré El verdadero Amor Al temor En mi corazón Y me enamoré De ti Como nunca En mi vida Pero ahora Tengo miedo Tengo miedo De que un día Tú te alejes de mí Oh Y en verdad Te amo 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 Como nunca Como nunca En mi vida En mi vida Pero ahora Tengo miedo De perderte Y por fin Encontré En mi vida Pero ahora Tengo miedo Nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo De que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Ahora que en verdad te amo De mis ojos Está Brozando llanto Ahí va De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar Quieres Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo De mis ojos Está Brotando llanto Te va a aprender ¡Gracias! Un dolor me está causando mal. Este amor, tristeza y soledad. Decepción y todo por amar, porque yo que te quiero con toda mi alma, sin tu amor he perdido la calma. Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar. Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava. Un dolor, un dolor que me mata. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor me mata. Un dolor, un dolor me mata. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor, un dolor.